Vamos a dar comienzo a las mejores prácticas en gestión de portales de transparencia. Como han podido comprobar a lo largo de la jornada, el comisionado de transparencia para su evaluación no ha podido hacerla, sin contar con la colaboración de más de 400 empleados públicos, esos titanes de la transparencia que están luchando contra la opacidad de sus instituciones y están ahí detrás de cada compañero para pedirle la información que requiere la ley de transparencia. Son gladiadores luchando contra la opacidad, son aquellos que cargan los portales de transparencia, reúnen las informaciones con obstáculos varios y por si fuera poco llega el comisionado con la herramienta tecanaria y nos pone ahí a todos a evaluar y auto evaluarnos en transparencia. Una tarea bastante dura y el comisionado lo ha reconocido en varias ocasiones, pero por eso también ha querido hacer este homenaje a los premiados y aquí a reconocer cómo estos representantes de sus instituciones han luchado para que colocara sus instituciones en el IT Canarias 2018 con resultados más que excelentes. Tenemos con nosotros en primer lugar a la señora doña Raquel Oliva Quintero, secretaria general del Ayuntamiento de los Realejos y funcionaria con habilitación de carácter nacional. Nos va a contar un poco cómo ella ha colocado ahí y ha ayudado a que su institución sea una de las mejores. ¿Cuáles son tus secretos para ello? Hola, buenos días a todos. Antes que nada agradecer los premios que hemos recibido. No creo que tengamos un secreto ni una fórmula mágica, sino simplemente hemos seguido el informe que ha elaborado el comisionado de transparencia y ver en qué habíamos fallado los años anteriores para intentar mejorar este año. A la vista está que el resultado ha sido muy positivo y en mi caso particular, teniendo en cuenta que soy la secretaria tanto del Ayuntamiento como del resto de las entidades, pues fue simplemente extrapolar lo que habíamos hecho en el Ayuntamiento en el resto. Y nada más.